Namaste mi querida familia cósmica del Punto Crítico, yo soy Pan Evidente, tu amiga y consejera espiritual y por supuesto que el día de hoy en estos temas tan candentes en donde a ustedes les gusta conocer y develar estos misterios del hombre bueno, ¿quién no se puede enamorar de un hombre que es culto, caballeroso, responsable, atento, nada romántico? eso sí quiero decirles que eso como que hace falta pedirlo por ahí, pero ¿cómo no puedes enamorarte de este tipo de hombres macho o alfa y que quieras o no te sientes muy atraída por ellos? Pues bueno, el día de hoy yo le pedí para este tema tan interesante y tan candente que estuviera conmigo a mi lado mi querido Federico, la cultura tiene un nombre y lo conozco gracias a ti no, gracias a ti por quererme acompañar aquí en este espacio gracias mi herida, no, pues es un honor que tú me haces y la verdad yo pensé que estabas tú descifrando o estabas más bien describiendo a otra persona y yo dije no, yo no soy ay, que humilde y sencillito no he visto esa parte tuya, mi querido Federico he visto la caballerosidad, la parte atenta la parte en que cuando llegamos a un lugar, bueno, puedes ir del brazo de Federico y bueno, es así como el Río Rojo cuando se abre acudir contigo a los conciertos, todo porque bueno, esta parte de macho alfa, que tú lo conoces tan bien y que lo tienes trabajado que bueno, para qué ventilar a tus amigos que me dicen que desde la secundaria se peleaban por ti no, 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 tampoco, tampoco, pero no queremos decir nombres, pero me lo dijeron ¿no conoces a mis compañeros? claro, ya ves compañeros hasta de primaria, sí es cierto los conozco cierto, cierto, cierto no, pues mira, este, eso, macho alfa alguna vez me lo, me lo explicaste pero ahora, ¿cómo viene o cómo lo relacionamos con lo del beso? ok, aquí viene esta parte ¿a ti te gusta que te besen? sí ¿a ustedes les gusta que las besen? yo quiero decirte que para mí sí y no, eh, aguas yo quiero decirte que para mí el beso, yo puedo besar todo el día, toda la tarde, toda la noche o sea, para mí como mujer es una parte de entrega en la cual puede llegar por completo a tener este éxtasis de un buen besador sí por ahí se dice que el macho alfa, me han platicado, me han contado ajá que el macho alfa es especialista en esta técnica del beso porque tú lo acabas de, ay, ¿verdad? no, no, no me han dejado tarea hasta hoy mi, mi querida familia del punto crítico no me ha dicho Padme, este, compruebas tu tarea con esta parte del beso, eh exacto, pues porque lo compruebas, es una parte de confianza sí, ¿verdad? sí bueno, que ya, este, dejaremos reservada por ahí una, una cita sí ya ven cómo es un macho alfa, yo que no soy hembra alfa pues hace que me intimide este macho alfa pero te quiero preguntar, vamos a olvidarnos si las chicas no han besado bien o sea, como machos alfas ustedes, ¿les gusta tener como que este sello de posesión ante el beso? sabes, acabas de decir un punto muy importante fíjate que el beso sí mitos y realidades, quiero que me digas tal cual como es la neta, la neta, la neta, fíjate que me he topado con gente muy valiosa muy linda, muy buena persona y no besa bien ay sí, qué horror cuidado, cuidado porque se cae el sí, todo el escenario todo el escenario se cae puede haber alguna otra, es más, puede haber sexo puede haber sexo pasional, puede haber muchas cosas pero un buen beso, de verdad el orgasmo completo, eh sí, sí, fíjate que sí es muy importante y es importante además ustedes que lo escuchan qué buen tema trajiste, Padme porque no nos ponemos a reflexionar profundamente el tema así es, y que energéticamente te voy a decir algo para mí es tan importante, yo soy siempre les he dicho que yo soy muy celosa de la energía porque al final de cuentas es con lo que nos vamos relacionando es conforme empezamos a traer a las personas que queremos en realidad establecer dentro de nuestra vida entonces el beso es para la mujer va a ser esa parte de entrega que le estás dando a tu espíritu porque por supuesto que al momento de las relaciones de la entrega la mujer es porque de plano ya decidió entregar todo más allá de su alma pero en esta parte del beso es tan importante porque te empiezas a relacionar y empiezas a sentir los sentimientos válgame el plonasmo, eh pero sí quiero que me que me entiendan ustedes como mujeres porque obviamente se trata de que de pronto me dicen Padme, ¿por qué no hablas más de las mujeres? llegó un momento en que me dijeron no, es que está bien porque al final de cuentas nosotras queremos que piensen sientan y hagan lo que nosotros queremos como mujeres entonces qué mejor que empezar a revelar estos tomos inexplicables de ustedes te digo una cosa ante el beso te digo una cosa lo del beso a mí me parece fíjate como que ya reflexionado a mí me parece una entrega una, eh una entrega muy íntima me parece una penetración así es y yo déjame decirte que les estaba yo diciendo a varios de mis amigos y les decía oye si pongo el tema como tal el beso la primera penetración se escucha fuerte para el programa porque recordemos que estamos ahorita de 12 a 2 de la tarde entonces me decían todos no porque al final de cuentas si es la primera penetración que tenemos ¿verdad? para poder compaginar pero siempre le hago mi estudio de mercado a puros hombres, eh fíjate tú no estaba tan equivocado y siempre lo he pensado y en alguna ocasión no, no, no siempre en algunas ocasiones lo he expresado con la gente con la que lo he hecho y les digo te has puesto a pensar que es una penetración estoy entrando realmente a tu intimidad no solamente a tu lengua a tu boca a tu persona a tu ser es toda una compenetración ahí comienza una compenetración como una penetración sexual así es, así es pero tú dime en esta parte regresando de lo del beso has conquistado muchas mujeres con el simple hecho de besar yo supongo que este macho alfa sí pero quiero escucharlo de él sí sí, sí, sí y este ahora también hay quien me ha dicho que no le gusta ah, claro pero sí, sí ha habido algunas o sea que sabes hacer el moñito de la cereza como dicen perfectamente eso sí y lo entreno además muy seguido ay, qué padre cuál es la zona erógena que te gustaría besar más porque ahorita estamos hablando de la boca pero a ver dime esa zona erógena que te gusta besar más para ti yo ahorita les digo la mía la verdad te voy a ser te voy a ser muy honesto a mí me gusta una entrega real corpórea real yo no tengo ningún reparo en besar cualquier parte del cuerpo ok ninguno y de hecho me gusta que una mujer se preste a este juego y me gusta que el ser humano se preste a este juego porque me parece eso me parece una compenetración real así es a mí también déjenme decirle mis queridas amigas que de pronto ustedes que me dicen oye pero es que ya hice esto esto y esto y siempre les digo y has intentado con el beso porque a mí desde el juego que viene siendo como adolescente desde la oreja el cuello la mano no deja de ser seductor tengamos la edad que tengamos cierto o no sí eso es totalmente totalmente y que pero ahora también te voy a decir algo tú me estás diciendo que te hables la neta también te voy a decir algo hay besos que son como oportunos pero para mí para mí estoy hablando netas hay besos que son inoportunos hay besos en los que y consta que soy muy cariñoso muy expresivo sí me gusta dar pero también sabes que tengo esa parte que de pronto a lo mejor no me gusta tanto de mí mismo que es cuando hay besos que digo ahorita no pero no lo digo pero así como espérame tantito como que no lo acepto como en qué momentos en una reunión ir al cine estás disfrutando la ópera es raro es raro porque fíjate es muy egoísta de mi parte fíjate que a mí me gusta estar besuqueando o estar de ser muy cariñoso y dar expresiones de cariño pero hay momentos en los que si me lo dan como que digo espérame tantito así ahorita no como que es muy cuando yo yo quiero ok finalmente es tu parte de macho alfa que te gusta tener puede ser dominar este terreno yo como te digo yo como no soy hembra alfa pues bueno yo necesito apoyarme de estos galanazos a fin de cuentos gracias no de verdad fíjate que y muy mal no crees que lo digo con orgullo ni no y la gente que nos escucha de verdad no no lo digo no pero se trata de ser honestos porque yo les digo que para poder tener una buena estabilidad emocional te la va a dar la mujer lo malo de nosotras como mujeres es que queremos tener siempre este control de que ya leyó mi mensaje y no me lo ha contestado y no me ha dicho que me quiere y yo les pregunto y tú les has dicho que lo amas que lo necesita no porque también es como que bajar la guardia porque si al final de cuentas no lo hagan a mí me harta a mí me harta eso y además me gusta como que yo solito aunque de pronto no reclama déjenme decirles que esa parte y de pronto me reclama Federico que te mande como 20 mil mensajes en una semana no contestaste ninguno así es que déjenlo ahí en el tintero si un poco porque oigan si está uno también contestando o está uno teniendo también de pronto una iniciativa en llamarle para saludar para un tema que tengamos pendiente para el trabajo para lo que fuera y de pronto si no hay una respuesta pues si es obvio pero sabes que si reconozco lo reconozco y ahorita voy entendiendo mucho más tu concepto de macho alfa no lo conocía así tanto o lo voy conociendo cada vez más fíjate que que si hay un momento en el que no quiero o no me es oportuno así es pero hay pero si quiero fíjate muy mal pero si quiero que cuando yo tengo la iniciativa y yo estoy deseando que este que me lo que se haga que tenga recíproco si que se haga recíproco y cuando no hay reciprocidad entonces me enojo si claro porque lo que hace el macho alfa es que a ver yo estoy revisando la agenda yo estoy revisando chicas el decirte que en este momento tengo una junta y no puedo contestarte en este momento por supuesto que estoy escribiendo mis notas haciendo tengo una junta de trabajo pero ahorita aunque tenga junta de trabajo si quiero contestarte o sea al final de cuentas esta parte del macho alfa y que ustedes chicas se enganchan con estar y por qué y por qué y por qué no lo hagan como les digo díganle que se le acabó la tinta al whatsapp ¿a poco no? ¿a poco no? o que se está gastando la huella digital ¿cierto o no? esa no me la sabía esa es muy buena salida esa es muy buena salida no y qué bueno que lo dices porque sí efectivamente por lo reconozco sí y mientras más se enganchan en eso es peor así es es peor es peor porque digo ay ya 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 basta pero le reconozco que cuando es al revés cuando yo hablo o yo quiero ponerme en contacto y no hay respuesta también como que a ver a ver a ver ¿qué pasó? o sea ¿qué pasó si yo soy el macho alfa ya le mandé 20 mil mensajes a Padme y Padme dice que sí y Padme dice que está grabando todo el tiempo sí pues ¿por qué no me contesta? entonces aquí es algo bien interesante mi querida familia con mi hija que les quiero decir una el beso le va a gustar ya sea al macho alfa al beta al hombre que ustedes quieran pero que sí aprendan a besar creo que si hay yo estoy muy de acuerdo contigo sin yo llegar a ser hembra alfa pero creo que si hay lugares momentos se presta como yo soy mucho de esta parte de esta parte de toquetear de los olores de vamos esta parte yo sí me llego a enamorar ¿no? sí pero ¿qué les parece amigas si en verdad también ustedes empiezan a tener pero este juego que el beso puede ser en todas las zonas que se quiten un poquito como que estos mitos porque hay veces que pensamos que nada más es en la boca cuando bueno yo te lo decía a mí bueno de pronto llegan por atrás y este beso que te dan y que sí te llega a mover por completo así o incluso hay veces que ¿por qué no la mano? siempre lo hace en la mano y a mí esta parte de Federico me encanta y que es una parte también en donde tú dices guau qué maravilla y cómo me siento amada en ese momento a través del beso y también es el momento de Padme qué bueno que lo mencionaste también es el momento y hace ratito me lo preguntaste me gusta si me nace me nace así y estamos en un parque o en una fiesta y delante de medio mundo no me interesa en ese momento me nació y en ese momento beso y en ese momento y si es un beso tampoco se trata de ser exhibicionista no me llevo eso sí porque no es como que la parte de posesión a través del beso no, no, no tampoco se trata de ser pueril tampoco se trata de ser así no, no, no así es no, no, no eso tampoco porque eso tampoco no, algo bonito y algo espontáneo si me gusta si lo hago cuando me nace hasta bailando salen luego de pronto esta parte que al final de cuentas el baile es otra manera de hacer el amor pero de manera vertical y también es muy seductora y si me paran si me paran de un beso me quita toda la magia claro me quita toda la magia oiga pues allá está yo le recomiendo a mis queridas amigas que vengan con Federico a tomar clases de besos ese curso si yo no lo doy para las personas que me preguntaban de qué trata el curso del amor que solamente damos en noviembre y febrero es precisamente empezarte a conocer a ti que muchas veces pedimos al universo Federico y decimos quiero un hombre guapo carismático que me trate bien que bla 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 y a la hora que les llega perfectamente esa persona ustedes no están dispuestas a dar también ese boomerang que ya se les presenta el universo entonces es aprender que dentro de esto qué tan dispuesta estás a dar y que en esta parte de dar como tal el amor es aprender primero a reconocer tus virtudes pero aprender a amar tus defectos qué tan verdes renchurda eres qué tan controladora qué tanta posesiva eres en fin todo esto hay por fin que empezar a quitar esos mitos así es que bueno llámanos por favor googleame como paz me evidente yo te agradezco muchísimo querido Federico gracias a ti mi amor en este plano del beso y bueno pues ahí se los voy a dejar en el tintero escríbeme arróbame qué clase de beso te gusta qué tipo de beso a mí en realidad yo amo todos los besos así de sencillo y bueno y qué crees que nos vamos en esta parte del beso con nuestro querido maestro el poeta de la radio Miguel Ángel López y Bernardo mi maestro que como comenzó un día se me ocurrió salir contigo como se tienen todos los antojos un pantalón un suéter un amigo o mirarme en el fondo de tus ojos como siempre al principio nos fingimos luego un poco de luz que nos alumbre te dije me dijiste nos dijimos y sin querer se nos volvió costumbre sin detenernos a pensar lo hicimos como el antojo de pasear en coche como tu sin razón mi pesadumbre ay solo se me antojó salir contigo igual que se me antoja cada noche para poder dormir que estés conmigo que se me antoja que se me antoja que se me antoja